Che 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 che, sé que no ha empezado el vídeo y sé que esto es súper molesto y más en un canal pequeño, pero si te gusta el vídeo o aunque sea el cómo me comporto, por favor darle a suscribirse. Muchas gracias por escuchar esto y simplemente empecemos con el vídeo. Let's go. La electricidad recorrerá tu cuerpo transportada por esta agua y sentirás el dolor más intenso que has sentido nunca en tu vida. Si no quieres sentir ese dolor, lo cual es correctamente comprensible, tienes que responder a mi pregunta sin dudarlo. Así pues, ¿Quién es tu contacto en el pueblo? Klaus. ¿Quién es ese Klaus? Santa Klaus. Te han parado. Es que te lo han ganado. Te lo han ganado. Te lo han ganado. ¿Por qué insistes? Los tuyos mueren ahí fuera, en las playas, en los campos, potético. Como arrancar las alas a un insecto. Tu guerra está perdida. Cuando esté libre, te freiré en esta silla hasta montarte. ¡No! No. 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 ¿Cuántas de cuatro? Venala. ¿Cuántas de cuatro? Exhala. Una vez, luego me dejaré. Tienes tu contacto. Y cuando acabe contigo, motorea tu perro, ¿qué querés ver? ¡No! 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 Oh, por último que vaya a empezar ... ¡No! 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 A ver, es que no tengo armas, ¿sabes? O sea... Ahora es un poco más justo No mucho más Tampoco nos vamos a engañar Pero bueno Vale No, 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 no Sube... No subas Pero al menos ya sé que porta es Por si muero Vale Bueno... Me vale esto Supongo Concéntrate PJ Sigue con el plan Coge un teleférico al pueblo Reúnete con Kessler en la taberna Puedes hacerlo, ¿verdad, Billy Boy? Puedes hacerlo Cuidado Cuidado Vale, vale Um... Es que apaga en un teleférico ¿Como este? ¿Como este? ¿Como este? ¿Vais abrir la puerta? ¿Como este? ¿Curre? Me están dando munición y vida Adiós ¿Como? ¿Como este? ¿Como este? ¿Como este? ¿Como este? ¿Como este? Vale 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 Carga rápido Tú carga rápido, lobo ¿Por qué muero tan puto rápido? ¡Me cago en tu puta madre, puto nazi de mierda! Estos juegos sacan lo peor de mí A lo mejor depende de cómo lo veas Vale ¿Es que un mí? No hay que salir Se va a caer encima Buenas, Brandon Vale, por aquí No hay que salir El Wolferstein de Old Blood Ana, ¿sale el juego que estoy jugando? Me cago en tu madre No, coño Es que hay veces que me ha pasado a mí también Que no aparece el juego No, eso da igual Que estés en vista tal o en vista tel Si aparece el juego Aparece el juego Si te sale a ti Sale En general No, es que hay veces que se buguea Sin más Vale Vale Hay que subir Por ahí Voy a ir Por aquí Que no me la quiero jugar ¿Sabes? Menos mal que no me la he jugado ¿No? ¡Aaah! Ok Vale Vale Ok Perfecto Vámonos Bonita es un rato, eh, esta puta cueva Hola ratita Vale Técnicamente he salido del castillo, ¿no? ¿Qué decir el perímetro? Eh Más probable es que no pueda volver Pues sí, sí podía volver Vale Vale Vale. Oh, rico. Puerta A2. Puerta A2. Puerta A2. Puerta A2. Puerta A2. Puerta A2. ¡Aquídate un poco! A ver, como mucho una escopeta, ¿sabes? O sea, no me jodas. Vale. Bueno, funcionan. Vale. Vale. ¿No es esto de lo que había que...? ¿Poses? ¡Ah, coño! Vale. Vale. ¡Gracias! ¿Vale? No ¿Tú no se supone que en este juego tenías que estar colgado así o así? ¡Yay! Aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad, suscribiros y a disfrutar. ¡Lobo! ¡Cadami corto! ¡Chao, chao!